Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre Bienvenidos a la sinagoga de Yeshua en el parque histórico Descubre la Biblia Seguimos con nuestra serie Descubre la oración bíblica y el texto del día de hoy es el libro de los jueces capítulo 13 versículo 8 Esta es una oración de Manoa, papá de Sansón que vamos a estudiar el día de hoy Jueces capítulo 13 versículo 8, vamos a leer juntos Entonces oró Manoa al Señor y dijo Ah Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Vamos al capítulo 13, vamos a leer todo el contexto de esta oración y vamos a leer cuál es la lección que vamos a descubrir en esta serie la oración bíblica el día de hoy Acompáñenme a jueces capítulo 13 Ya estamos aquí en jueces capítulo 13 y vamos a leer juntos, dice así Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel del Señor El ángel del Señor, este personaje que es la imagen del Dios invisible que da a conocer los atributos de Dios que se manifiesta visiblemente a aquellos que les va a dar un mensaje de parte del Eterno y dice que le aparece el ángel del Señor y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino, ni sedia, ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos Nazario significa consagrado a Dios y bueno había ciertas leyes ahí en la Torah en la instrucción que Dios le dio a Moisés a su pueblo de cómo tenía que vivir alguien su consagración como nazario así que bueno pues este niño sería nazario y dice Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo Un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidea ni comas cosa inmunda porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte y para mayor información de este tema del nazareato de qué significa ser consagrado a Dios esto se encuentra en el libro de números capítulo 6 Dice entonces oró Manoa al Señor y dijo Ah Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ahí en el campo más su marido Manoa no estaba con ella así que esta es la oración del día de hoy Manoa oró al Creador y el ángel de Dios y dice entonces oró al Señor y dijo ah Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ahí en el campo más su marido Manoa no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo eres tú aquel varón que habló a la mujer y él dijo yo soy entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan y aquí está nuevamente la oración cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él bueno es un niño consagrado al Creador y pues aquí el papá pues está con una tremenda responsabilidad y le pregunta al ángel del Señor cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él las preguntas que todos como papás nos debemos hacer con niños consagrados al Señor con los niños que el Señor nos da para él y esas son las preguntas cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él y el ángel del Señor respondió a Manoa la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije no tomará nada que proceda de la vid no beberá vino ni sida y no comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mandé entonces Manoa dijo al ángel del Señor te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito y bueno recordemos que este es un voto nazario no es que todas las mujeres que van a tener un niño consagrado al Señor no es que todas tengan que hacerlo así aunque bueno por supuesto si recibes ese llamado de consagración desde que estás embarazada pues adelante es una manera de apartarte del Señor de librarte de todas las cuestiones que causan tentación, impureza y de esa manera te consagres y consagres el fruto de tu vientre y dice y el ángel del Señor respondió a Manoa aunque me detengas no comeré de tu pan mas si quieres hacer holocausto ofrécelo al Señor y no sabía Manoa que aquel fuese ángel del Señor el mensajero el enviado del Señor que ya en la profecía de Malaquías se nos aclara que este ángel del Señor es aquel que vendrá después del mensajero que Dios va a enviar que en el Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista o sea que en esta época el verbo que después se hace carne se manifestaba así se manifestaba como un ángel como un emisario del Señor del Creador una manera visible del Creador del Universo entonces dijo Manoa al ángel del Señor ¿cuál es tu nombre? para que cuando se cumpla tu palabra te honremos y el ángel del Señor respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? y fíjense interesante porque aquí está la palabra en hebreo la palabra en hebreo es Pele Pele significa eso se puede decir como admirable mi nombre es milagroso mi nombre es una maravilla y esto concuerda con Isaías capítulo 9-6 que justamente habla con respecto al nacimiento del hijo de David que dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable ahí está la misma palabra Pele ok se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz entonces ahí tenemos la evidencia de que este ángel del Señor que se manifiesta en la época de los libros históricos que se manifiesta en los patriarcas este misterioso personaje llamado el ángel del Señor pues aquí ya tenemos la revelación de parte de Isaías también Maraquías lo menciona que es el niño que ha de nacer aquí se manifestó como un ángel pero ya en la época del Nuevo Testamento se hará carne se manifestará como uno de nosotros veremos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad así que le preguntan su nombre y dice ¿por qué me preguntas mi nombre? que es admirable y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer los cuales se postearon en tierra y el ángel del Eterno no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer entonces conoció Manoa que era el malaj del Eterno el enviado el emisario del Eterno la palabra ángel no necesariamente se refiere a un ángel como nosotros pensamos no es un ángel sino también se puede referir a un enviado alguien que es enviado de parte del creador para manifestar su presencia para llevar un mensaje él es la como dijo Pablo en su carta a los colosenses es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación dijo Manoa a su mujer ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto se dan cuenta ellos tenían claro que habían visto al creador del universo y su mujer le respondió si el Señor nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Samson Samson y el niño creció y el creador el eterno el que será el que sí el que fue lo bendijo y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan en Tesora y Estaul y bueno pues jueces capítulo 13 oración de Manoa una oración por los hijos podemos aprender de esta oración de Manoa cómo orar por nuestros hijos que por supuesto son consagrados al Señor y número uno tenemos que tener la certeza la tranquilidad de que todos los hijos de los elegidos y pues si nosotros hemos sido redimidos por el ángel del Señor por la salvación de aquel que derramó su sangre nosotros entonces nosotros somos elegidos somos consagrados para él por consiguiente todos nuestros hijos tienen grandes propósitos eternos y vamos a leer tres textos que hablan de eso Isaías 54 13 dice y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos una promesa para aquellos que van a ser redimidos una promesa para Jerusalén que está en el exilio y va a regresar del exilio y aquí Dios le promete todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos Salmo 102 25 al 28 dice desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos y todos somos siervos del Señor aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al creador del universo pues somos sus siervos y aquí está esta promesa los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti amén y amén y Salmo 128 versículo 1 al 4 dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo tus hijos como plantas de olivo cuál es el fruto del olivo los olivos las aceitunas que es el aceite de la luz en el templo en el tabernáculo es el aceite de la unción para los sacerdotes para los reyes para los profetas cuáles son las cualidades las características del olivo pues primero que nada es un árbol muy longevo segundo el aceite de olivo el producto del olivo pues es muy bueno para la salud para la larga vida para la nutrición para la higiene así que aquí nos está diciendo tus hijos como plantas de olivo tendrán longevidad tendrán van a traer salud al mundo van a traer luz al mundo van a traer sanidad al mundo van a traer bienestar al mundo tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa y aquí que así será bendecido el hombre que teme al señor así que la condición es temer al señor y si le tememos pues entonces ya tenemos la certeza de que nuestros hijos serán como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa y bueno pues una vez que ya tenemos todas esas promesas esa tranquilidad esa certeza ahora viene la pregunta cómo orar por ellos cómo orar por ellos pues eso es justo lo que aprendimos en este episodio de jueces capítulo 13 versículo 8 con la oración de Manoah entonces oró Manoah al señor y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer cómo debe de vivir este niño señor cómo hacemos qué hacemos para que él viva cómo tú mandas y esa fue la oración de Manoah esto es lo que tenemos que aprender a orar por nuestros hijos señor cómo debo enseñar a mi hijo a vivir para ti y bueno pues si lo que tengo que hacer es enseñarle a vivir para ti pues más vale que se lo enseñe no con palabras sino que se lo enseñe con mi propio ejemplo la mejor manera de mostrarle a mi hijo a nuestros hijos cómo vivir pues es nosotros vivir de esa manera ahora aquí viene la pregunta un poco incómoda pero que ya veremos que las apariencias engañan y la pregunta es cómo respondió Dios las oraciones de Manoah Manoah oró señor por favor enséñanos cómo debe vivir nuestro hijo señor qué hacemos con este niño consagrado a ti él oró con toda sinceridad y la pregunta es qué pasó cómo Dios contestó esas oraciones bueno pues esto es lo paradójico esto es lo que puede sorprendernos pero pues vamos a ver que los caminos de Dios no son nuestros caminos y a veces él responde de manera inesperada pero aún en esta manera inesperada que Dios contestó vamos a ver que hay esperanza qué pasó después en el futuro de Sansón qué pasó con todas estas oraciones que se hicieron incluso antes de que naciera bueno pues ya después si analizamos la vida de Sansón pues vamos a ver que hizo cosas prohibidas para su llamado como consagrado a Dios se casó en yugo desigual perdió su fuerza fue encarcelado y ridiculizado por sus enemigos le sacaron los ojos pero al final halló gracia y cumplió su propósito divino aunque parezca trágico seguro que Dios escuchó las oraciones de sus padres eso no nos tiene que quedar duda pero cómo cómo puede ser que sus papás oraron por él y terminó así ciego en una cárcel ridiculizado y pues luego ahí en en ese en esa fiesta de los filisteos y aparentemente como que se suicidó porque pues ahí quedó entre los escombros junto con todos los filisteos entonces el el final de Sansón parece trágico pero bueno eso si lo vemos desde la perspectiva de no saber qué fue lo que Sansón pidió no se pierda el siguiente capítulo donde ya veremos qué fue lo que Sansón oró al final de su vida después de una vida de aparente apostasía fracaso debilidad en fin ya veremos eso pero por lo pronto ahorita nos vamos a enfocar en la oración de su papá su papá oró por él ya no le tocó ver el desenlace de sus oraciones ya no les tocó ver el fruto de sus oraciones qué bueno que no vio el final porque imagínense lo terrible de ver a su hijo en la cárcel habiéndolo cegado los filisteos cayendo en las manos de una filistea imagínense qué triste hubiera sido sin embargo las oraciones de sus padres les aseguro que no quedaron sin responderse y eso lo comprobaremos en el siguiente episodio pero mientras tanto qué les parece si hoy oramos como Manoa y pedimos por nuestros hijos y pedimos que aunque no lo veamos y en ocasiones veamos cosas adversas de lo que estamos pidiendo confiemos en que Dios escucha nuestras oraciones ángel del Señor mensajero del pacto imagen del Dios invisible Señor te rogamos que nos escuches te rogamos que nos instruyas nos enseñes para saber cómo deben vivir nuestros hijos y que podamos ser un ejemplo un modelo de vida para ti que ellos puedan ver Señor que ellos no tengan excusa pretexto por el mal ejemplo que les demos que nosotros vivamos consagrados a ti Señor que así como su mamá se consagró y ellos se consagraron a ti dando ejemplo Señor que aun cuando por etapas parezca que nuestras oraciones no son contestadas y parezca que no escuchaste y parezca que nuestros hijos están apartándose que nos demos cuenta que todo tiene un propósito y que Señor tú eres fiel y que la obra que tú comenzaste y el propósito por el cual tú los engendraste a través de nosotros se cumplirá al pie de la letra Señor líbranos de la duda líbranos de la incredulidad y ayúdanos a seguir intercediendo seguir confiando Señor así como Job que todas las mañanas al amanecer se levantaba para pedir perdón para interceder por sus hijos por si hubiesen blasfemado y pecado contra ti ayúdanos así como padres vivir consagrados a ti anhelando ver a nuestros hijos caminando en tu palabra en tus mandamientos en su consagración te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua Amén mi Señor confieso que ante ti completo estoy más sin ti me perderé guía tú mi corazón te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito cuando el pecado abundo tu gracia abunda mucho más donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí donde tú estás soy libre al fin santidad es Cristo en mí te necesito te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito enséñame a alabarte Dios para no caer en tentación cuando ya no puede estar de pie Cristo mi esperanza es te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito te necesito te necesito cada hora en mi Dios mi defensor mi salvador Dios te necesito te necesito mi defensor mi salvador Dios te necesito Dios te necesito Dios te necesito Dios te necesito Gracias por ver el video.